Contento, la verdad me recibieron muy bien, no conocía las instalaciones, tiene un predio hermoso, ya de tener concentración propia, con un lindo salón comedor, la verdad que eso es muy lindo, y veo que mis compañeros, tanto el profe como el cuerpo técnico, me recibió de la mejor manera, algo que me queda es tratar de entregar todo a mi y devolverle la confianza que pusieron en mi. ¿Qué significa para vos este nuevo desafío que es Banfield? Como decís vos, un desafío más, que nos pone la vida, la decisión que tomé, la correcta, la que quería, así que estoy contento de estar acá, estoy contento. Es un desafío bastante importante al ser un club, es muy lindo, y el plantel que tienen muchos chicos, la verdad que va a ser el desafío va a ser doble, pero bueno, los chicos en algún momento tienen que crecer, ¿no? ¿Pudiste charlar algo ya con Claudio o con Vivas? ¿Te dijo algo? Todavía nada específico, recién hoy fue la primera práctica de Fulomía, me dijo más o menos lo que quería, un poquito, pero bueno, de acá a medida que vayan pasando los días, no vamos a ir charlando más y sé bien la forma de jugar que quieren ellos y la manera que quieren que jueguen y que piense que le puedo llegar a aportar al equipo. Y en cuanto a lo deportivo, bueno, ahora salió un torneo corto y luego mitad de año la Copa también Sudamericana, imagino que está bueno eso de decir, bueno, también un torneo internacional, que no es poco. No, obvio que no, la Copa Sudamericana es algo muy importante también, segundo torneo internacional después de la Libertadores y tengo que llegar de la mejor manera, este torneo no va a venir muy bien, obvio que no lo vamos a jugar por jugar, vamos a jugar para tratar de pelear arriba, tratar de quedar en los primeros puestos, que es la idea, pero contento por estar acá y contento por encontrar el grupo que estoy encontrando, eso te da mucha satisfacción.